Vamos a bailar y a gozar, dice, sí, vámonos, cacerola, dice Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Lo que se ha puesto de muda, quiere pasarte al hogar Vamos todos a bailar, vamos todos a gozar Lo que baila doña Lola, el baile de la cacerola Cacerola por ahí, cacerola por allá Si calentan los bricoles se pueden ir a bailar Cacerola por ahí, cacerola por allá Si calentan los bricoles se pueden ir a bailar Cacerola, 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 cacerola Y el sistema va dedicado para Lupita Montserrat Allá en Zupaco del Río Para los amigos de Guacoyula Ya lo baila doña Pina, también lo baila Bartola Este es el ritmo acelerado, baile de la cacerola Lo baila John Colorado y la dama del papaya Lo tocaron con superchivo, el más cabrón de la cabuzota Cacerola por aquí, cacerola por allá Si calentan los bricoles se pueden ir a bailar Y cacerola, y cacerola, y cacerola, y cacerola Y cacerola, 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 cacerola Y cacerola, y cacerola, y cacerola ¡Suéltala! J uh, llopo cárpita, y cacerola, y cacerola, con un miento Y cacerola, y cacerola, y cacerola, 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 con un palo Cacerola, cacerola, la cacerola, cacerola, y cacerola, y cacerola, y otra vez. Sabroso, sabroso. Cacerola, cacerola, y cacerola, y cacerola, y cacerola. Cacerola, cacerola, y cacerola, y cacerola, y cacerola, y cacerola, y cacerola, cumbia. Para las mujeres ahí quedó la cacerola. Señoras, señores, dicen que ya no se usa peludo.